Hola, mi nombre es Eduardo Castañeda, investigador asociado en el Sistema de la Educación de Agricultura de la Universidad de Arkansas. Hoy vamos a compartir con ustedes algunas recomendaciones para mantener la salud y seguridad de usted y su familia durante esta pandemia. Recomendaciones sanitarias básicas para trabajadores agrícolas. Si no se siente bien, quédese en casa. Lávese las manos frecuentemente con agua o jabón por lo menos 20 segundos o use desinfectante. Lávese las manos frecuentemente y después de que haya tocado superficies o otras personas. Mantenga una distancia social de al menos 2 metros y evite el acostumbrado saludo de mano. Evite espacios cerrados o habitaciones ocupadas por otras personas, incluso si el distanciamiento social es posible. Evite tocarse los ojos, la cara, la boca, ya que esto contribuye al contagio de enfermedades. Cuando el uso de equipo, vehículo o maquinaria es necesario, no asuma que la persona que usó el equipo previamente limpio y esterilizó las superficies de uso común. Limpia y esteriliza el equipo, vehículos y maquinarias diariamente, después de finalizar su jornada, especialmente las superficies de uso común y las compartidas con otras personas. Es posible que usted necesite preparar solución para esterilizar. Use un tercio de copa de taza de blanqueador, cloro, en un galón de agua, 4 litros, o una parte de blanqueador por 9 partes de agua. Esta solución se debe preparar diariamente. Migrantes y otros trabajadores agrícolas pueden sentir la necesidad de presentarse al trabajo incluso si no se sienten bien, debido al temor de ser despedidos. Hable con su supervisor y quédese en la casa. La salud de los productores y de sus compañeros de trabajo depende de no exponer a otras personas a enfermedades contagiosas. Cuando reuniones de distribución de trabajo sean necesarias, practique distanciamiento social, 2 metros. Esperamos que estas recomendaciones sean de ayuda en estos momentos en que enfrentamos juntos el COVID-19. Para más información, por favor visítenos en nuestra página dedicada a COVID-19. Aquí encontrará una lista de recursos comprensivos para todo aquello relevante a agricultura, familia y comunidad. Una vez más, recuerde que aunque muchas de nuestras oficinas están cerradas al público, la División de Agricultura de la Universidad de Arkansas sigue trabajando y estamos listos a ayudarle. Mucho ojo, cuídese y mantenga la seguridad de usted y los demás.